Oye el niño boquiabierto Repita toda la tabla Dígame niño que come Árboles, hierbas y plantas Conjuge el verbo callarse Niño salga a la pizarra Y escriba cuarenta veces Yo no sé nada de nada Y el niño escucha suspenso La canción de las cigarras La canción de las cigarras La canción de las cigarras Niño no cruces la calle Niño te quedas en casa Niño silencio no grites Niño la puerta no salgas Niño la sopa está fría Ay niño por Dios que te manchas Niño del mal educado Cuando hablo yo Tú te callas Y el niño escucha perplejo La canción de las cigarras La canción de las cigarras La canción de las cigarras Niño no digas mentiras Niño no digas mentiras Niño levanta la cara Niño no toques los libros Niño cierra la ventana Niño no pises el barro Niño no sé qué te pasa Niño inútil Niño inútil Niño tonto Que no sirves para nada Y el pobre niño no entiende La canción de las cigarras La canción de las cigarras La canción de las cigarras Pasará el tiempo y el niño Pensará en una muchacha Se dejará la inocencia Dios sabe donde olvidada Venderá por cuatro cuartos La libertad La esperanza Tenderá un amor Y unos hijos Tenderá un jornal Y una casa Y sin darse apenas cuenta Como por arte de magia Este pobrecito niño Se convertirá en cigarras La canción de las cigarras